Yo hago una labor grande con ser embajador. Me han dado un papel importante en dar esa diversidad, esa visibilidad, y falta mucho también, me inculco también a las empresas, dar charlas a las empresas, para que conciencia un poco que hay que contratar a personas con distintas capacidades. ¿Qué queremos conseguir con esto? Que ya de las portadas se quite la barrera de inclusión. Que se haga efectiva y real. Las personas que tengan familiares con discapacidad asimilen en la contratación a las personas. Que asimilen también, si alguna vez han visto las canciones, que vean esas tres palabras que ha dicho Jesús Vidal, que es la parte prioritaria de ellas, que es la diversidad, visibilidad e inclusión. Si asimilen esas tres palabras, le dirán la empresa femenal y puede contratar a personas con discapacidad. Ellos quieren trabajar. Muchas veces me lo dicen chicos de aquí, que están haciendo práctica en cocina, o están haciendo práctica en la zapata o la zapata. Dicen, Roberto, quiero contratar un trabajo. Pues con la vía que vosotros queréis, tenéis que venir aquí y tener una persona de apoyo para que os consciencie en la ayuda a buscar un trabajo. Antes de venir aquí, pues anteriormente, mi vida era, pues no cobraba nada, cobraba 102 euros o 103, y entrenaba a chicos con discapacidad. No me hace eso. Me pasaban las horas frías entrando por la noche a chicos con discapacidad. Cuando terminaron la película, me cambió mucho la vida. O sea, no me he hecho películas de ningún estilo ni nada. Ten en cuenta que yo soy, pues, de mi familia, yo soy el más chico de mi familia. Y somos bastantes primos y bastantes demás, ¿no? Y yo nunca había hecho ninguna comedia como la que he hecho ahora, la de campeones. Y a mis siete años siempre he estado vinculado al deporte. Vinculado. No sé por qué. Pero mi abuela tenía un... Era muy sabia, mi abuela. Mi abuela era la más sabia de todas y decía, nena, ten cuenta que este va a salir adelante. Tu chiquillo va a salir adelante. Tenía ese pensamiento. Y mira a dónde he llegado. A dónde... Si ella decía que iba a salir adelante, pues... Ella, ella de donde esté, está contenta. Entonces, todo eso debo a ella, todo lo que... Y a mi madre también, claro, por supuesto. Madre Lola es una luchadora grande. Mi historia de mi pequeño ha sido un paréntesis, pues... Que se metían conmigo, ¿no? Que se metían conmigo los niños, las profesoras, cuando yo iba al colegio de integración, donde yo iba en Alcobendas. Siempre... No hacían nada por la ayuda. Me tiraban la mochila boca abajo, me tiraban... 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 Y eso era... Una cosa escolar... Mucho mayor... ¿No? De lo que va a ser. Luego mis padres... Tuvieron una reunión con los profesores, de allí en el colegio de integración. Y decía que... No estaba por lo normal... Que yo... El más listo de la fila... Dijese que... Cuales las vocales... Y los números y tal. Entonces... Mis padres... Me cambiaron... De un colegio... Donde estaba más feliz. Pero eso no le... Eso no... Se lo... Yo leo a cualquier padre... ¿No? Que pueda llevar... Que tenga esa discapacidad... ¿No? Que... 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 Que hable con los profesores. Que hable con dirección. Pero lo más... Es el saldo de la vida del mundo... De... De la educación... Es la enseñanza. La enseñanza es... Empezar por los padres... Por los hijos. Y los profesores también. Y valorar... Y dar rendimiento... Y grandes cosas... De la vida... Y transmitir... Que nunca hay que acosar... A ningún compañero... O cualquier... Especie de... De raza... O discapacidad... O de cualquier... Hay que desear valorar... Grandes cosas de la vida... Hay que... Ser... Queridosos... Dar las cosas... No insultando... Eh... Atrayendo a la persona... Para ayudarle... Y yo no le... A personas que me hicieron daño... Pues... No le deseo el mal... Sino... Simplemente que tengan más educación... Por sus... Por sus hijos... Yo lo sufrí... Muy fácil... Eh... Cuando se metían conmigo... Y me fui a casa y dije... Mamá... Papá... No quiero ir al colegio... No quiero ir... Y dice... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se han metido conmigo... Y sacan palabras... Y yo le dije a mis padres... ¿No? Y mi padre... Dice... Los amigos... Hay que... 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 Pero también... Hay que motivarse... En la vida... Eh... Diaria... Entonces... Yo me sentía más... Más feliz... En un colegio especial... Que un colegio ordinario... Pues... Un día... Pues... Llegará un momento en que... Tu madre no esté... No esté... Pero es la ley de vida... Nacemos... Vivimos... Morimos... Tu madre... Un día llegará en que... En que no esté a mi lado... Para decirme una cosa... Tenga una edad... Mayor... Y... Y... Y esa... Esa parte de la... De la vida... Pues... Quiero que mi... Que mi madre... Pues... Veré esos... Esos consejos... De vida... Y de... Y de... Y de algún día... Eh... La gente... Me haga un homenaje sin vida... Eh... El primer sueño que tengo... Es seguir trabajando... Hasta que me jubile... Ese es el primer sueño... Hasta que... Y seguir trabajando por... Una labor grande... Que estoy haciendo... Segundo sueño... Eh... Es sacarme el título de entrenador... Y lo estoy deseando... Con cuanto... Elencia... Después de... Mi trabajo... Va el... El deporte... Y... Tercero... Pues... Tener... Cuando tenga mi... Ya... Eh... Que... Que hay que jubilarme... Tener una paz y tranquilidad... En la vida... Pasear y dar mis... Mis pasaditos... Todos somos iguales... Y tenemos la misma derecha... Tener... Gracias.